Después de la salida de Juan Francisco Palencia, el timonel de las chivas rayadas del Guadalajara, Carlos Bustos, renunció al cargo. En conferencia de prensa, Bustos destacó que por decisión propia dejó la dirección técnica, pues los resultados no han sido favorables y señaló que por el bien del equipo tiene que venir alguien que pueda ayudarlo a salir de esta mala racha. Carlos Bustos dijo que quiere lo mejor para las chivas y agradeció el apoyo que le ha brindado la directiva desde Jorge Vergara hasta el último cargo. Cabe mencionar que hasta el momento el equipo de Guadalajara después de la derrota de ayer ante Diablos Rojos del Toluca tiene 10 puntos, de los cuales suman 4 partidos perdidos, 4 empates y únicamente suman 2 victorias. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.